¡Hey! ¿Qué pasó? Seforrules Ángel, estamos aquí en un nuevo video en Ghostcraft. Este día, pues, les voy a enseñar a hacer una semilla. La primera va a ser una semilla para ir al templo, en el desierto. La semilla es 1-1-1, listo. Crear mundo, lo creamos, listo, estamos atrás de nosotros y es el templo. Miren, nomás que aquí hay una pequeña trampa. ¡Ah! Miren, nunca... Bueno, nunca caigan en este botón, porque miren lo que hay abajo, mi mamita. Nunca les recomiendo meterse, pero miren lo que hay, que hay diamante y todo el show. Miren, esta es la primera semilla, salir al título. Jugar, nuevo, avanzado, la semilla del otro mundo, ¿ves? Es una semilla de una aldea, es HHH, tres Hs. Crear mundo, listo. Aquí está una aldea, es grande, miren. Sí, es un poco grande. Aquí con mi hermano y ella estamos conectados y mi hermana. Este, mi hermano solamente estamos conectados y ojalá podamos hacer una serie. Survival, supervivencia, perdón. Miren, hay de aldeanos. Este es uno de clases, el que vive en el castillo. Y también les quería enseñar, en nuestro mundo de mi hermano, de mis hermanos, les voy a enseñar cómo hacer un dispensador, un lanzaflechas mejor. Pues es lo mismo, ¿verdad? Ocupamos el bloque que quieran. Yo aquí voy a ocupar piedra. Este, dispensador, dispensador, placa de presión, ¿qué más ocupamos? Una de estas, un torche de redstone, redstone y... ¿Qué más, qué más, qué más? Es que casi no me acuerdo. Y se me hace. Sí, es lo único. Ah, y flechas. Un par de flechas. Y ya. Mi hermano solamente me duermo en mi casa. Esta es la de mi hermana, la de las Ríos, que está por acá, la de mi hermano, como estamos conectados también en este mundo. Y esta es la mía. Ah, me van la pasión de invisibilidad. Se la recomiendo. Casi no te ves nada. Ya. Ya. Hacemos tres. Uno, dos, tres. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Así hacemos el viejo truco. Uno, dos. Uno, dos. Perdón. Hasta aquí. Sí, por favor. No hagan esa equivocación. Se leó muy mal. Así. Ya voy. Aquí ponemos este. Andale. Así. Aquí están así. Ponemos esto. Bueno, no hagan esto, no hagan esto. Así. Así debe de sonar. Para apagarlo es muy simple. Así se apaga. Ay, perdón. Me había olvidado. Y va pasto. Césped. Lo que sea, pero que lo digan. Aquí está el césped. Yo aquí. Deben de hacerlo, pero no tan exagerado. Yo lo voy a hacer de esta distancia. Deben de encontrar la antorchita, si no, no servirá. No servirá, perdón. Aquí está. Aquí está. No, nada más. Ya que está así. Acuérdense poner así. Bien. Así está. ¿Qué la tenemos así? Bien. Deben de checar así pleno. Deben de checar así pleno. Se me hace que algo falló aquí. Bien. Sí. Un minuto. La que está así Es que no me está quedando Tan bien como debe de ser Algo hice mal Que no Me salió mal La pago Para que Se me hace Se me hace Que Bueno pues Así es Dejen Le pongo flechas A ver si sirve Si les queda así como yo Como a mi Perdón Deben De Solamente Venir para acá Pero siempre deben traer La antrucha de redstone A la mano Miren Metemos flechas Y miren Lanza flechas Automáticamente Pero era Miren Así es como hacer un dispensador Lanza flechas Espero que les haya gustado el video Les regalen un like Activen la campanita De notificaciones Para que les lleguen Mis videos Cada y cuando suba Adiós No Caz Estreles